Aquí me vuelen, me vuelen comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y hoy vamos con spots Estamos grabando aquí de buena mañana, por eso no tengo las leds puestas, ni la luz, ni nada Pero bueno, espero que no os incomode Bueno, primer spot de todos que, bueno, me lo recuerda Dulcey por Discord Un spot que yo creo que nunca he subido, pero es como el típico spot que se hace tanto Que yo creo que doy por hecho que todo el mundo lo sabe y no tiene por qué y nunca lo subo por ello, ¿vale? Lo que vamos a hacer va a ser romper este ventilador Aquí vamos a subirnos encima de la silla, como veis corriendo contra ella, ya subiremos Nos subiremos encima de esta máquina, de este generador, vaya Y aquí si nos levantamos, como veis, tenemos pixel justo, justo, justo a la cabeza de la clásica persona Que piquea esta puerta, está muy bien para holdear ángulo, como veis la bala impacta justo aquí Así que cualquiera que asome piqueando esta zona, nosotros lo mataremos desde ese ángulo cochinote, ¿ok? Así que bueno, un spot muy clásico, pero que funciona muy, muy bien Y pasamos ahora con un spot de Killer CL que me ha gustado mucho, es muy sencillo Me lo ha dejado en Discord también, recordad que si me queréis dejar algún ángulo tenéis el Discord Hay un apartadito de spots que me lo podéis dejar Y bueno, me ha gustado muchísimo porque fijaros lo que hace Este, bueno, este punto últimamente se juega mucho, ya sabéis, el punto de cocina Uy, cocina, madre mía, de baño Y aquí, bueno, generalmente los defensores van a tener esto conectado Y ojo lo que hace nuestro compañero, porque en lugar de piquear esta ventana Que se suele tener, pues digamos, desventaja Porque muchas veces hay un enemigo aquí O cualquier cosa, ellos tienen mucha mejor visibilidad Ellos tienen que mirar una ventana, tienes que mirar hacia una sala completa Entonces generalmente se tiene desventaja Inclusive también, si se hace el rappel inverso Que yo por ejemplo soy de esta gente que hace el rappel inverso Porque se suele tener ventaja, pero bueno, suelen estar al lore, ¿no? Los enemigos Pues lo que hace nuestro compañero, que me parece súper sencillo Es hacer rappel aquí Es una tontería, pero desde aquí, como podéis ver También tenemos ángulo Y podemos coger muchísima más altura Para hacer, pues, pixel Podemos abrirnos más o menos Y fijaros el angulillo que se puede generar Lo que podéis ver Y ellos lo que van a ver, ¿vale? Vamos a, no sé cómo marcarlo Pero vamos a poner ahí un pin, ¿ok? Para que entendáis un poco Lo mal que van a ver los defensores Fijaros Lo mal que veríamos al que está haciendo rappel Ahí nadie va a apuntar aquí arriba Todo el mundo va a estar jodeando este lado Va a estar abriéndose, buscando Además este extintor molesta mucho Y desde ese ángulo casi lo evitamos Entonces fijaros que cualquiera que esté buscando por aquí el ángulo Nosotros vamos a estar ahí subidos Y le vamos a endiñar un tiro Que no se lo van a creer ni ellos ¿Vale? Me ha enseñado este clip por Discord Y si los enemigos tienen esto A ver, yo es que lo he abierto a lo bestia Pero si los enemigos, por ejemplo, a esta altura No tienen esto abierto Vosotros os vais a ver los pies Y ellos no os van a ver Porque esto va a estar tapado, ¿vale? Por la madera Entonces, ojo Porque es un muy buen truquito Para justamente disparar los que tienen en esta zona Pasamos al mapa de banco Y aquí, bueno Se viene un spot de estos Que hace mucho que no subo Es buenísimo este Y yo creo que os puede dar muchísima ventaja Vale, vamos a poner un par de cámaras Para que veáis un poco A ver, imaginemos que el enemigo Apunta a esta altura Pues vamos a poner una cámara aquí Para que veáis un poco lo que ven Y vamos a poner otra, por ejemplo, en esta zona Y os voy a enseñar en qué consiste este spot ¿Vale? Este spot consiste en lo siguiente Tienen que dronear mal los enemigos ¿Vale? Tienen que dronear mal Y tiene que ocurrir Y tenéis que estar muy bien posicionados Pero como os salga Vais a reventar a todos Lo que tenemos que hacer es correr Hacia esta zona Como veis Empiezo como a coger altura Ir moviéndoos como hacia la izquierda Mientras corréis ¿Vale? Yo le estoy dando toquecitos a la Y como veis Cada vez estoy más alto Llego a un punto Que estoy pues Aquí En el máximo de altura ¿Vale? Fijaros Ahí está En el máximo de altura Y ahora si me quedo mirando hacia allá Fijaros que Desde aquí Bueno, ahí se me está viendo el pie Un poquito atravesado Esto tenéis que tener cuidado Pero si gira un poquito el pie Vamos a ponernos mejor Ahí Fijaros que No, ahí se me sigue atravesando Vamos a ver si podemos Uy, me he caído Hay que buscar el hueco Donde no se te vea Atravesando Esta parte de De lo que viene a ser la puerta ¿No? Podéis mirarlo con un compañero Podéis mirarlo con una cámara Entonces Es delicado Es complicado Es un spot difícil No lo vamos No os lo voy a negar ¿Vale? Es un spot de estos que Requieren un poquito de práctica Quizás en partidas personalizadas Pero Ahí está Si lo conseguimos Ahí se me sigue viendo el pie Vamos a ver si podemos Girarnos De tal forma que no se me vea Es que claro Ahí tenéis que buscar el El punto exacto Ahí está Donde no se vea el pie Como veis No se me ve por debajo De la verja No se me ve por O sea Es que Es muy difícil que se os vea Es muy cochino el spot Porque si os fijáis Cualquiera Es que No os lo puedo enseñar Porque no tengo un drone Como tal Pero cualquier enemigo Que avance por aquí Si no Si dronean y no miran hacia atrás Que nadie va a hacer eso No os van a ver Y entonces con este truquito Vais a estar en altura Y cuando los enemigos pasen Los vais a matar Muy fácil Tenéis que tener mucho cuidado Eso sí De exactamente No dar la espalda Porque si veáis la espalda Y estáis agachados O algo por el estilo Si os fijáis Atravesáis la La pared Entonces tenéis que tener mucho cuidadito De que eso no os ocurra Porque si no ya os digo Que os van a pillar Vale Fijaros Vamos a poner una cámara Yo creo que aquí más cerca Para que lo veáis Pero vamos A mi me parece un spot Muy cochino Pero muy divertido Es de estos que Bueno Que no son lo mejor del mundo No son Competitivos Por así decirlo Pero oye Para echas unas risas Puede estar muy bien Para el que pusea garaje Puede ser hasta una sorpresa Vale Ahí está Nos quedamos en altura Y ya os digo Que con este truquito Fijaros que justo Justo No se nos va a ver Entonces es muy buen truco Ya os digo Bueno Vamos con otro spot más Pasamos a Outback Aquí os voy a enseñar Un truquito muy sencillo Que es para coger altura Para ello lo que vamos a hacer Va a ser avanzar hasta aquí Hasta la zona de recepción Y aquí vamos a hacer Lo siguiente Y es subirnos En esta mesa No he cogido la mira Pero no sé si con mira Vamos a poder Creo que es un blindaje 3 Vamos a subirnos En la parte de arriba De este sillón Ahí está Y una vez que estamos aquí Vamos a subirnos Encima Opa Del monitor Vale Es un poco complicado Pero bueno Es más fácil Yo es que os digo Que estoy con un blindaje 3 Ahí está Pero es más fácil Con un blindaje 1 Vale Y aquí pues bueno Para empezar tenéis este ángulo Que está muy bien Tanto como ataque Como defensa Y luego como extra Si queréis abrir esto También tendréis este ángulo Que no está nada nada mal Hacia la puerta Y hacia aquí Vale Un truquito muy sencillo Muy básico Que además os permite Saltar por encima Si necesitaseis Vale Pues eso Saltar en algún momento Por encima del monitor Muy 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 fácil Vamos ahora con una doble mira Hace mucho que no hay dobles miras Y la verdad es que Son muy elegidas Y están bastante op No vamos a negar Para hacer la doble mira Reforzamos aquí Vale Porque vamos a estar más seguros Vamos a quitar la ¿Cómo decir? Bueno es que no creo que Bueno no sé si es necesario 100% A mí me ha funcionado mejor Pero bueno Podéis quitar la primera capa del suelo Porque es como más cómodo Pero tampoco es necesario Lo que vamos a hacer es lo siguiente Fijaros Yo a una altura media ¿Vale? Estoy aquí Como decir Debajo de justo De la palanca del refuerzo Si me tumbo Y me subo encima De estas zapatillas ¿Vale? Podemos estar más alto ¿Ok? Y estando más alto Podemos colocar la mira Lo más arriba que podamos Espero que voy a volver a subirme Porque creo que me he bajado Entonces estando en lo más alto De las zapatillas Fijaros A ver Espera Ahora no estoy Ahí ¿Vale? Estando en lo más alto De las zapatillas Vamos a ponernos de pie Ahí no me he puesto bien Otra vez Hasta que vosotros veáis Que estáis en altura No lo consigo ahora No lo consigo Voy a quitar el suelo Como bien he dicho Que yo creo que esto ayuda ¿Vale? Ahí Ahí está Ahora sí que estoy en altura Ahí ponemos la mira Como veis le he puesto ahora A la altura de la palanca En lugar de más abajo Y una vez que hayamos puesto eso Tan solo tenemos que poner La mira abajo ¿Vale? Fijaros un poquito a la derecha Y ahí lo tenemos Doble mira Colocada Muy 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 fácil Podemos quitar ya sabéis Las maderas de la parte frontal Para Bueno Para que Sea más fácil Ahí está Doble mira colocadita Muy fácil Muy sencilla Y que ya os digo Que os va a ayudar mucho Pues para Defender toda la zona de toro Y Bueno Para disparar por ella Bien La podéis abrir Para tirar C4 Si queréis Ok Ahí Sencillo Bueno sencillo no Porque yo se me he atascado Pero bueno Podéis disparar O lo que podéis hacer es Ponernos encima de las zapatillas Como hemos hecho antes ¿Vale? Vamos a subirnos Y aquí nos quedamos agachados Mirando Y cuando eso veis Nos levantamos Y podemos ya Disparar por encima Porque estamos en altura Muy 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 chetada Esta mira ¿Ok? Así que bueno Espero que la aprovechéis La gente que me sigue en directo Pues ya habréis visto este truco Pero bueno Para los que no Pues aquí la tenéis Último spot Que si no os hago un vídeo De 40 minutos de trucos Y os da una embolea Ahí asimilando cosas Ya estaréis flipando bastante Yo creo Así que Tampoco es plan de abusar Siguiente spot También muy chulo Muy fácil ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cargar Todo lo que hay por aquí En el mapa de banco ¿Ok? Ahí está Nos lo rompamos todo Lo podemos romper a curatazos También Yo lo rompo A tiros Bueno esto no Esto curatazo Pues está para menos Vale ahí está Todo roto Que se pueda acceder Que no haya nada bloqueando Ahí está Y una vez que tengamos todo roto Lo que vamos a hacer va a ser saltar Encima de esto Voy a activarme Lo de Para que lo veáis Porque hay gente que no Que si no flipa También Aquí los avisos de acción Para que veáis que la opción de bout Si que nos la da Por aquí Es complicado Pero la da La da Ahí está ¿Lo habéis visto? Ahí está Vale es un poco A ver yo juego con ello quitado Yo os recomiendo que lo tengáis puesto Para este tipo de cosas Pero bueno Una vez aquí lo que vamos a hacer va a ser correr Opa Y aquí pues podemos poner un avansi O podemos poner si queréis Una cámara Brindada Podéis poner un maestro Podéis poner lo que queráis Dentro de este tipo de Bueno De cosas que podéis colocar encima de Perdón En las paredes ¿No? Yo os digo Melusi está muy bien Porque le esfuerza Un poco a tener que girarse Voltearse Y disparar Madre mía Es complicado Subirse aquí No vamos a negarlo Y la verdad es que para ese Para Para Melusi está muy bien Este spot Para Melusi también está bastante guay Porque no van a poder acuchillar la torreta Y eso también nos da ventaja Y la cámara Ahora que podemos mirar con ella También está muy bien Sobre todo si estamos jugando esta defensa ¿Ok? Que con la cámara podemos disparar Prácticamente a todos los puntos de plante Predeterminados Así que quedaros con este truquito Que yo creo que es bastante bueno Y os va a ayudar muchísimo A colocar pues eso Cámaras Que pueden ser una ventaja Bastante notoria Para la partida Así que nada Espero que os haya molado mucho este vídeo Chicos Si os ha molado Ya sabéis Dejadme buen apoyo Compartidlo Que la verdad es que últimamente El canal está un poco Sí que verá que en Twitch Nos va bastante bien En TikTok también Estoy contento con Instagram Y con Twitter Pero sí que verá que YouTube Ha caído bastante Y bueno Que menos que compartir esto Que ya que hay Yo sé que mucha gente Gusta este contenido Pues ayúdame A que siga llegando A más personas Para yo también motivarme A hacer más vídeos ¿Vale? Así que nada Espero que os haya molado mucho el vídeo Chicos Y nos vemos En el próximo Chao Chao